En una región de 11, 12 millones de consumidores de alto poder adquisitivo y fue también que ahora se está trabajando en un centro de distribución logística en la ciudad de Curitiba, hecho por empresarios y la Confederación para tener un lugar y distribuir directamente los productos de la zona. Bien, ¿se llevó algún acuerdo con las empresas de la provincia? ¿Qué es lo que van a exportar? Nosotros llevamos pasas de uva, pistacho, aceite de oliva y aceituna. Y hubo también algunos empresarios que fueron a la ronda de negocio de forma individual, no me acuerdo ahora qué empresas son, pero en total entre las empresas que nosotros representamos y los que fueron por sus propios medios, han habido nueve empresas en Curitiba, que vuelvo a insistir, a pesar que las condiciones hoy no son las mejores con respecto a la rentabilidad en las exportaciones, como está el dólar oficial, más los impuestos, pero sí estamos armando un camino que servirá para en el corto plazo tener la posibilidad de sacar productos de la región en Brasil. La idea es que el valor agregado quede en la provincia, se exporte el producto terminado, ya envasado y se vaya a un centro de distribución que le va a vender a las cadenas de supermercados que hay en la región sur de Brasil, que hay en el estado de Paraná y Santa Catarina. ¿Y qué volumen de exportaciones calcula Andino? Mirá, el volumen va a depender de cómo evoluciona el mercado, pero hay un solo supermercado que tiene 60 sucursales, para darte una idea. O sea, el volumen, o sea, cliente, mercado hay, clientela hay, hay que ver dos cosas, calidad y precio, para poder entrar. Si nosotros logramos ese conjunto de requisitos, vamos a poder entrar, porque más Brasil tiene requisitos que son parecidos a los argentinos, en cuanto al código alimentario, el empaque, el código de barra, entonces es más fácil preparar un producto para Brasil que para algún otro destino del mundo.